¿Qué pasa familia? Nuevo vídeo, nueva reacción. Hoy tenemos al Duco, antes de perderte, creo que es el primer tema de temporada de reggaetón 2, que trajimos ya el primer, de hecho hay relación en el canal de eso, está la de Midtown, que nos rayó un poco, ¿os acordáis? El sonido, flow violento, top 5 también, ¿no? Sí, también esta temporada. Lo que estaba comentando antes de empezar a grabar, es que me da la sensación como que hay tema de Lucky cada semana, es muy constante, ¿no? Sí, sí, sí. Y hace poco vi que ahora que cuando termina, que cuando venza ya su contrato con la discografía que está ahora mismo, que no sé cuál es, va a volver a empezar a sacar Trap, algo así, que ahora está ya lo último, que estaba ahora haciendo el reggaetón porque es algo que quería probar, así, y que ya eso, cuando termina, no sé si el año que viene o en más tiempo, no tengo ni idea, ¿eh? Pero debe empezar a sacar otra vez Trap. Hombre, le está yendo de lujo, ¿no? Con el reggaetón. Y yo sé mucha gente, fans suyos que están como locos, o sea, yo también tengo muchas ganas. Sí, sí, sí. Había un vídeo por ahí que argentinos, o sea, antes lo habéis visto, que era como un meme de un chico argentino como resonando una canción y, ¿por qué tocas el piano? No sé qué, como enfadado, porque que era un duco trapero, un poco tal. Me acuerdo yo, tío, cuando veníamos a tu casa y ponías la de Hello and Cotto saltando en el sofá, tú, ahí. No saltando en el sofá tampoco, ¿verdad? No tengo noticias, pero sí, sonaba, sonaba. Bueno, los muebles y así. Sí. Te voy a parar a ton dos, antes de perderte. Venga. A ver qué flow tira aquí, ¿eh? Ahí, ahí hay uno, ¿sabes? De Big One y Freshy. Levanto el vídeo, cuidado, ¿eh? Sí, pero muy eso, muy flow antiguo, ¿no? 60. Cuidado, eh. Ya supiste. Ya supiste. Un día sin ti es un año perdido. Si no me salvo de tal ojo. Ha sido el efecto, ¿no? El camino no se paró. Cada uno elige el suyo. Y tú lo sabes más. Fueré mía, yo soy tuyo. Esto no tiene fin. Cáncela ese viaje. Está sin tatuajes, ¿no? Está sin nada, hermano. Se ha hecho la láser. Se ha hecho la láser. Se ha hecho la láser. Está con maquillado. Sí, está maquillado, pero es raro verla así, ¿no? Yo creo que como está actuando ahí, interpretando, vamos. ¿Qué es esto de la reina y el rey del ajedrez? Sí, mira. Jugando, ¿eh? Bien visto, bien visto. Me está molando mucho. Es muy diferente esto, ¿no? Sí, sí, sí. No me esperaba nada de esto, la verdad, ¿eh? Cáncela ese viaje. Esta es hecha para mí. Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte. Me baje del avión, voy corriendo para verte. Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte. De hacer que me perdones antes de perderte. Un día prometimos que sería... Es que se me hace súper raro este sonido, ¿eh? No, pero está guapo, ¿eh? Sí. Es algo que muchos no lo entienden. Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte. De hacer que me perdones antes de perderte. Ya. Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los topistas. Y llegábamos al show y rompíamos el club. No había más problemas en la vista. Y me acuerdo la cara que hacía para que me... Qué raro es verla así, hermano. Me gusta mucho el flow ahí que tiene el vídeo, ¿sabes? Sí, sí. Y el croma de París, el hecho de que se vea muy bien, que es un croma, que esté a puesta. Como que le viene mejor todavía. Sí, eso es porque al final está como haciéndolo como si es una película. Pero qué raro verla así, ¿no, bro? Al duco, tío. No, pero yo no lo veo tan raro, no sé por qué. No, no sé. Estás acostumbrada de verla ahí rollo vestido urbano con Versace, no sé qué, con tactoces en la cara en todos los lados y verla así como... No, está guay, es diferente. Qué guapo el ritmo, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Antes de que pase nada. Ojalá, no lo sé si pasa, pero ojalá haya un cambio de todo. En plan, de repente, de que sea otro tipo de base, ¿sabes? Sí, es muy bien. Que sea igual de un tecno, que sea un reggaetonazo. Y también haría con el vídeo, ¿sabes? Que viene el color y todo. No creo, ¿eh? Pero sería guapo, ¿eh? Un rollo como lo que pasó en el que hay a la noche, ese efecto que al final de repente te esperas, algo así, tío. Sí, puede ser. Y tú lo sabes más. No, eso nada. Tú eres mía, yo soy tuyo. Esto no tiene fin. Cáncela ese viaje. Esta es hecha pa' mí. Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte. Me baje del avión, voy corriendo para verte. Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte de hacer que me perdones antes de perderte. Y yo soy yo, no sé lo que voy a hablar. Diferente también, ¿eh? Muy diferente. Espera, tío. No sé lo que voy a hablar. Ya, ya. Ya, ya. 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 La otra vez. Ya. Si no me salvo de esta lo mato a cupido. Uy. ¿Eh? ¿Le dio un plotus aquí o algo o qué? ¿Qué pasa? Igual ahora se cambia y empieza un reto más duro o algo así. O Slowcote o Remis. O así. O Gote o yo qué sé. Pues no. No me parece, ¿no? Bueno, a ver, tío. Estaría bien, ¿eh? Quitarse la ropa a otro estilo. ¿Cómo al quitarse la ropa tendrías ver tú? No. No hay nada, tío. Un minuto aquí del Duki sin más. A ver, esperaba un plotus aquí o algo, tío. Bueno. Bueno. Eh... Guapo la reacción, ¿no? Muy... También... Se pega también, tío. ¿Con qué estrenó la de temporada de reggaetón? ¿Con la de Top 5? No. No, es que esa era una buena. No, 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 no. O Top 5 también me parece la mejor de temporada de reggaetón. Yo creo que es que muy, como ya... Experimentando con nuevos reggaetón, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Temporada de reggaetón 2. A ver qué tal. Eh... Primera de adelanto, sí. Diferente. Un poco raro también, ¿no? ¿Os ha gustado? Sí. A mí sí, sí. Es diferente. A escuchar más tranquilo. Yo no lo pondría antes. Sí, más de chiste igual. Sí, no, es para... No, no es para ver de arriba. Es para, pues eso. Es un poquito también romántica. Y un poco más, familia. Lo que sí que podéis hacer es seguiros en Instagram como Perreaurbana. También suscribiros también aquí al canal de YouTube. Eh... Que nos queda un poco para los 12.000. Dejad un like, comentad lo que os parece. Y si sabéis algo más de temporada de reggaetón 2, igual que lo sabemos nosotros, igual. Igual sabéis la tracklist o algún tema que saldrá, lo que sea. Nos lo podéis también en los comentarios. Luego, en todas las redes, TikTok, Twitter, Spotify, Twitch, en todos los lados, Perreaurbana también. Así que, familia, un beso. Nos vemos. Chao.